¿Qué es la bomba plena? ¿Qué es la bomba plena? Empezar a obtener información de la bomba y de la plena y a estar inmersos en ese proceso. Y cuando una de las primeras situaciones que ven es que la bomba surge primero, por lo tanto, era lógico hablar de los dos géneros afro-cuertorriqueños autóctonos del país en el orden en que se han conocido, en que se dio su génesis. Así que por eso es festival de bomba y plena, destacando ambos géneros. Y una cosa que el festival siempre se preocupó es porque se vieran esas dos vertientes. Así que el festival aprovecha un fenómeno que se estaba dando en Puerto Rico y es que a partir de los años 50 empiezan unas agrupaciones a tener penetración en el mercado. Especialmente los hermanos Ayala, el Loíza, que antiguamente se conocían como los bomberos de Loíza. Y este grupo es el que, a pesar de que hay una tradición de bomberos de Loíza, pues se organiza y se da a conocer originalmente en los años 50. El fenómeno de Cortijo, que fue un fenómeno trascendental en Puerto Rico y en el mundo, porque este fenómeno hace que personas a nivel mundial empiecen a conocer nuestros géneros autóctonos de la manera en que lo estaba presentando Cortijo, que era de manera orquestada. Pero utilizando canciones de figuras conocidas del género, como Rafael Cepeda, entre otros. Y la familia Cepeda. La familia Cepeda también se organiza, hay unos proyectos en donde ellos empiezan a tener visión, visualización en el país y estos grupos son los grupos emblemáticos. Sin embargo, después de los años 60, empieza a darse un fenómeno fuerte con el género de la salsa. Y la salsa empieza a acaparar los mercados. Incluso la persona que inicia este proyecto, Capitán Clemente, era productor de salsa. Así que él está viendo directamente lo que está sucediendo con la salsa, especialmente el hecho de que estaba dejándose rezagada la música puertorriqueña. En este caso, la bomba y la plena, que grupos como Cortijo interpretaban desde su génesis y que fue lo que los hizo famosos. Así que había que volver a rescatar ese fenómeno de difundir la bomba y la plena. Así que esos grupos tuvieron el auspicio de instituciones como el Instituto de Cultura y ese es el más emblemático porque es el que surge en el 1955 y que la figura de Ricardo Alegría evidentemente estuvo ahí muy presente, tratando de rescatar las tradiciones puertorriqueñas. Sin embargo, este festival surge en los 70 y en los 70 ya había pasado un proceso en Puerto Rico que no permitió que siguiera el ritmo natural que debió haber llevado la bomba y la plena en la difusión del país. Así que luego de este proceso, pues hay una situación, hay unos estudiantes que están en el recinto de Río Piedras y estos estudiantes están allí disfrutando de las actividades del recinto y adivinen qué pasó. No había plena y no había plena y no había bomba en las actividades. Así que no solamente se organiza un grupo que se llamaba Círculo Universitario Metropolitano, que en su base, ¿verdad? No era precisamente fomentar y difundir los valores culturales, sino que ese grupo empieza a proponerle a la administración del recinto que se empiecen a realizar actividades que involucren la bomba y la plena. Y no solamente se reúnen, hacen la organización, sino que logran el objetivo de iniciar ese proceso que era tan importante, porque en ese momento la UPR jugaba un papel trascendental en términos de la difusión de las actividades culturales en el país. Así que tenemos varios integrantes de ese grupo original, que tenemos evidentemente a Pedro Rápido Clemente, a Fernando Benítez Thompson, que de los bomberos que están por ahí, ese es el papá de Sancho, ¿verdad? Y Pedro Sánchez, que le da el nombre a la organización, Elion Day García, René Ramos, José Félix, Luis Raúl Clemente, Héctor Llega Morales, Francisco Robles, el doctor Álvaro Hernández, Manuel Chico, entre muchos otros, que estuvieron involucrados en ese proceso de crear este grupo que iba a lograr que se establecieran actividades en la Universidad de Puerto Rico. Pero lo interesante de que este proceso se diera en la Universidad, y esto mucha gente no lo sabe, es que el proceso inició con la asesoría de unas figuras emblemáticas. Dentro de esas figuras está el doctor Ricardo Alegría. Ricardo Alegría fue uno de los asesores principales de ese proyecto, que es el fundador del Centro de Estudios Avanzados, casualmente, y estuvo muy vinculado a la creación del proyecto y dado unos consejos muy puntuales para la realización. Dentro de los consejos que don Ricardo ofreció estuvo el de enumerar los festivales. Así que tuvo la visión de que fuera más de uno. Aquí estamos hablando en el número 45. Imagínense ustedes, yo creo que sí tenía visión, ¿verdad? Ricardo, don Ricardo Alegría. Una figura muy puntual en el tema de la afrodescendencia en Puerto Rico fue Isabel Ocenón Cruz. Y don Isabel Ocenón estuvo desde el principio en el festival. Don Isabel Ocenón escribió un libro que fue traído de su tesis, que se llamaba Narciso descubre su trasero. Y él planteaba ahí las problemáticas que existen en el país relacionadas al racismo que todavía vivimos en Puerto Rico. Y él lo denunció y estuvo denunciándolo constantemente. Y su libro es muy leído a nivel internacional y sus investigaciones. Pues don Isabel Ocenón estuvo vinculado al festival y estuvo desde el principio como una de las figuras que estaba en el proceso de las conferencias del festival. Un asunto importante del festival es que el festival no era solamente la actividad de Tarima, la fiesta cultural. Lo que implicaba el festival era que había un sinnúmero de actividades que estaban vinculadas a ese proceso. También estuvo muy vinculado con el festival el doctor Héctor Vega Drué, que hizo investigaciones sobre la herencia africana. Y en el caso del doctor Vega Drué, él incluso colaboró con escritos que utilizaba el festival para llegar a las escuelas, a las comunidades, a los colegios, a enseñar lo que era la definición de la bomba puertorriqueña y de la plena puertorriqueña. Así que todos estos estudiosos se vincularon grandemente con el festival. Marcelino Carino, que trabajó aquí en el centro, nos dio clases. Don Marcelino Carino, de Dorado, hizo muchas aportaciones, fue uno de los primeros también que estuvo en el proceso de difusión del festival, especialmente en las conferencias. Pero Marcelino Carino hizo aportaciones muy valiosas y dentro de sus aportaciones está en documentar las tradiciones, especialmente de la bomba, en Dorado. Que aquí se habla muy poco y Marcelino Carino tiene esas investigaciones y están publicadas. Que esa es una de las cosas que va a hacer el festival, volver a rescatar esos escritos. Y Walter Murray Chesa, que también aportó en varios renglones del festival histórico, artesanal, entre muchos otros. Y como menciono, estos son algunos de esas personas que estuvieron vinculadas al festival, en la parte educativa. Ahora bien, Pedro Capito Clemente y el grupo de personas que estaban en el proceso de recopilar información y de crear el festival, una de las primeras cosas que hicieron fue ir donde las personas que estaban con un conocimiento vasto del tema con el que iban a trabajar. Y consultaron, entre otros, a Rafael Cortijo, a Rafael Cepeda, a Ricardo Alegría. Y estos, una de las cosas que le sugirieron a los integrantes del festival, en aquel entonces del círculo metropolitano, del CUM, era que tenían que ir a investigar en las regiones donde se practicaban estos géneros. Más allá de darles información, que ellos se sentaban y explicaban los ritmos, de por qué usaba, por ejemplo, Cortijo, la tumbadora en vez del tambor, porque era que había en ese momento una ecualización que estaba más vinculada a la tumbadora, que se conoce como la conga, que el tambor y todo eso, pero sí conocía a Rafael Cepeda, que tenía el grupo, que tenía su herencia de Mayagüez y de Loíza, que estaba en la tradición cangrejera, que Ricardo Alegría, un antropólogo que había estudiado los fenómenos, había sacado el documental del 49 de las fiestas de Loíza, había hecho otros hallazgos, aconsejaron al grupo para que fueran a distintas regiones a investigar. Así que, entre otras regiones, fueron a Loíza, a San Mateo de Cangrejos, donde personas como Capito Clemente tenían familiares vinculados con la bomba y que tenían una tradición muy fuerte, Catarño, el área sur, que ahí hubo varios emporios, teníamos Arroyo, Ponce, Guayama, entre otros, el área oeste, Mayagüez, Moca, San Germán, Fajardo, entre otros. Y ahí fueron investigando con las distintas figuras las partes que eran importantes para el conocimiento relacionado a la cultura puertorriqueña afrodescendiente. Y se hicieron varios hallazgos. Y luego, de este estudio, se decide iniciar el proyecto. El primer año se hace en Montegrande y el segundo en Baciatalía. Y esto es fundamental porque no había idea de la repercusión que se iba a dar con el festival. Esos primeros años se abarrotaron las regiones con las personas que fueron a visualizar este proyecto que era tan importante. Y el proyecto hacía unos vínculos, entre otros, con artistas. Y ustedes ven, siempre desde el inicio ha habido carteles del festival. Todos los festivales tienen un cartel que tiene su número, tiene su artista, empezando por David Hoytía. Y se han seguido multiplicando los artistas más importantes del país y de la práctica para hacer esos carteles. Se da el fenómeno en Loíza y después de ahí, pues, siguió, ¿verdad? El tercero es en Ponce y así sucesivamente se sigue dando en todo el país. Un dato importante del festival es que el festival no era solamente la música. Tenía el área gastronómica, que eso fue un aspecto que se estuvo trabajando durante años y que buscó a los mejores, las personas más aptas para presentarnos la gastronomía afrodescendiente, las artesanías, el arte, las charlas, los talleres y el proceso de difusión. Hablar de la bomba y de la playa en Puerto Rico, que era un tema que no era tan discutido, tan es así que todavía vemos la distorsión que hay cuando se explican las actividades relacionadas a la bomba y la playa. ¿Todavía no veo artículos? El festival de bomba y plena, va a haber ahí mucha batucada. O rumba, ¿verdad? Y hay todavía ese desconocimiento, pero el festival ayudó, sin duda, a traer la discusión y a vincular ese proceso educativo. Y en ese paso del festival por nuestro país, no solamente el festival logró posicionarse para que se dieran unas actividades que fueran de valor y de respeto para nuestro género, sino que tuvo unas actividades intermitentes y que estuvieron vinculadas al festival y que surgieron por el festival. Dentro de ese proceso, tenemos pleneros, ¿verdad? Como los pleneros Schaffer, que iban ahí haciendo algo que se conocerá como comparsa y ellos fueron los que irrumpieron con ese fenómeno. También el hecho de celebrar el festival fuera de Puerto Rico, se hizo en Nueva York, se hizo en otros lugares, hacer intercambios culturales. El festival es uno de los primeros proyectos que empieza a traer grupos de Curacao, de Guadalupe, de República Dominicana, de Cuba, así que se convierte en un puente también y le da participación a un sinfín y sin número de artistas. Algunos de los participantes, porque son muchos, vamos a ver si los conocemos. ¿Los conocemos? ¿Quién se movió? Ajá, Lucecita. Fernández. Quinto Olivo, los que eran los pejeros de las casas. Ajá. ¿Quién es este? Paracumbe. Ajá. El Gran Combo, que la gente se sorprende cuando yo pongo el Gran Combo ahí. El Gran Combo estuvo desde el primer festival. Desde el primero, arrancando, estuvo el Gran Combo. ¿La Cepeda? ¿La Cepeda? Cepeda, sí, esta es la Cepeda. Figuras importantísimas en nuestro caser cultural. Silvia del Villar, desde el primero también. Juan Boria, que fue un fiel admirador del festival y participaba frecuentemente. Catalino Titecure Alonso, que es amigo del alma del festival y bien comprometido con él. Los hermanos Ayala, la 23 y los Guayacán. Ah, me va a ver, este es el que sabe. Así que el festival ha llegado a todo Puerto Rico, a las distintas plazas y escenarios que se han creado para difundirlo. En este caso, el Centro de Bellas Artes se hizo una de las presentaciones del festival, una de las ediciones. Se ha hecho últimamente en Piñones, pero ha recorrido todo Puerto Rico y pueblos de la costa, pueblos del interior. Y ha buscado en todo momento que todas las personas accedan al festival y todas las ediciones han sido gratuitas. Una de las consecuencias del festival, han surgido un sinnúmero de festivales dentro y fuera de Puerto Rico. Se ha convertido en una tradición, después de que surge el festival original, el que se realice este tipo de actividad en todos los lugares. Y hay festivales de bombiplena en Tampa, en Atillo, en Guaynabo, en Santurce, en Fajardo, en Ponce, en Filadelfia, en Chicago, en Nueva York. Así que el impacto del festival ha surtido frutos porque se logró diseminar el conocimiento de lo que se discutía. Así que, sin duda alguna, estos 45 años han sido unos muy fructíferos y de una gran producción cultural que ha hecho que la bomba y la plena permanezcan vivas en Puerto Rico y en el mundo. Muchas gracias. Por eso la invitación que me hizo el doctor Pablo Luis Rivera para participar de este ciclo de conferencias que celebran las músicas puertorriqueñas, en particular la bomba y la plena, y que reconoce la importancia del festival de bomba y plena. Mi presentación habla sobre la periferia, pero dentro de esa periferia quiero hacer hincapié en la importancia que tiene el festival para lo que yo llamo el nuevo movimiento de la bomba. Como el festival de bomba y plena ha sido esa base para el surgimiento de nuevos grupos, particularmente de bomba. Yo llamo el nuevo movimiento de la bomba esta proliferación de grupos de bomba, particularmente en el área metropolitana de San Juan, y cómo se hace baby bomba y zumba con la bomba y aeróbico y todo eso. Así que voy a hablar sobre la bomba, particularmente. Nací en un hogar donde se privilegia la plena. Recuerdo los cuentos de mi abuelo sobre su gran amigo y compañero de la música, el conseño Gumercindo Mangual Oppenheimer. En la sala de la casa de mi abuela todavía cuelga varios reconocimientos que recibió mi abuelo Emilio Rezach Figueroa, fundador del grupo Emilio y su plena, en la década de los 70 en el municipio de Pajardo. Crecí viendo a mi madre tocar la pandereta y ahora disfruto ver y documentar a mis hermanos, a mi tío y a mis sobrinos, tocar y cantar plena en todas las celebraciones familiares. Sin embargo, mis intereses de investigación se han enfocado por ahora en la bomba puertorriqueña. En esta intervención quiero hacer énfasis en la bomba puertorriqueña, particularmente, explorar la periferia del festival de bomba y plena. Y en esta periferia observo al nuevo movimiento de la bomba y sus intersecciones de raza y género. En este texto utilizo el nuevo movimiento de la bomba puertorriqueña como herramienta para explorar cómo se reconstruyen las identidades raciales que se vinculan a la puertorriqueñidad desde el centro y al género musical de la bomba. Examino las instancias en las que el diálogo sobre la identidad racial se pone de manifiesto en la bomba puertorriqueña. Desde la observación presencial y virtual identifico las paradojas sobre la negritud que se distancian de la bomba tradicional y sobrepasan la periferia del soberano. En fin, esta ponencia estudia la polifonía del nuevo movimiento de la bomba y su relación con las identidades puertorriqueñas. La historia oficial de los puertorriqueños y las puertorriqueñas enfatiza en su fenotipo y constitución racialmente mixta, aunque la tendencia a la autodentificarse racialmente sea dicotómica, blanco o negro. Y esta imagen hace también referencia a la que veíamos que puso Pablo, ¿verdad?, desde el Instituto de Cultura puertorriqueña, de esas tres figuras emblemáticas de lo que se supone que es esa gran familia puertorriqueña tan heterogénea, ¿verdad?, de cierta manera, pero que sabemos que en la práctica se maneja de otra forma. Desde pequeños se les enseña a los niños a través de los textos escolares que la gran familia puertorriqueña es una fusión heterogénea de tres razas, del indígena taíno, del europeo particularmente español y del negro africano. Esa mezcla se celebra acá el 19 de noviembre en conmemoración del Día del Descubrimiento de Puerto Rico, la famosa celebración del Día de la Puerto Riqueñida. En estas celebraciones, la referencia a la brutalidad de la trata de esclavos se borra. En su lugar, se celebra la herencia como un fenómeno aislado, con cabida para todos los puertorriqueños. De esta forma, el mestizaje sirve para encubrir y despolitizar la historia. El pasado multiracial es entendido como el origen de una población nacional que es mezclada. Por otra parte, esta naturaleza mixta es asumida por muchos puertorriqueños como la razón para la ausencia del racismo en la nación, según dice Godró en su libro en el 2008. En otras palabras, las narrativas puertorriqueñas oficiales afirman que el hecho de la mezcla racial ha dado como resultado una nación con una democracia racial. Este hecho se puede explicar desde la racialización como plataforma teórica. En Puerto Rico, no es tan evidente el binomio blanco y negro como lo es en Estados Unidos. Sin embargo, la raza posee un carácter estructurante. El discurso cultural dominante de las tres razas y las prácticas generalizadas del mestizaje suscriben una visión de que la raza no importa en el fondo, pues todos somos puertorriqueños. De una parte, Puerto Rico es un país racializado donde el discurso sobre la raza organiza cognitivamente a los individuos y sus acciones. De otra parte, la música sirve como un mecanismo para negociar y enfrentar el discurso sobre la raza impuesto por los sistemas sociales. Históricamente, los músicos negros y los géneros musicales que practicaban estaban subyugados. Y la música de la corriente dominante o mainstream era la danza que se tocaba y bailaba en los salones de baile acaparados por gente evidentemente blanca. Y aquí un poco conecto con lo que mencionaba Pablo sobre por qué la importancia de estos jóvenes universitarios en la Universidad de Puerto Rico de decir dónde está la bomba y la plena si se nos dice y se nos enseña, que eso es parte de nuestra cultura. ¿Pero por qué la ausencia? Entonces esa contradicción es importante problematizarla. Y la seguimos viendo al día de hoy. Rafael Cortijo, músico afroborico, decía que aceptaba ser discriminado si recibía la oportunidad de entretener a otras personas con su música. Y por ahí también voy a dar la explicación del negro Bambón y por qué la cantaban como hombres negros. Si en cierta medida puede ser una ridiculización o por otro lado podría ser una forma política de visibilizar a los negros de parte de su autor, ¿verdad? de Bobby Capón. Es de todos conocidos que los músicos negros en Puerto Rico no podían utilizar la misma entrada que las personas interpretadas como blanca y la historia de Ruth Fernández, todo el mundo la conoce, de cómo ella dijo, yo voy a entrar por la parte del frente y no voy a entrar por la parte de atrás. Estos ejemplos de discriminación son evidencia de cómo opera la racialización en Puerto Rico a través de la música y permite identificar qué espacios ocupan los bombeadores. Siguiendo el modelo de los cuatro pisos de José Luis González en el 1980, identifico el origen de la bomba puertorriqueña durante la colonización española y demarcó su desarrollo desde la invasión estadounidense hasta hoy día. Para González, Puerto Rico constaba de cuatro pisos. El primer piso estaba definido por la cultura popular afroantillana, el segundo se caracterizó por la presencia europea en la isla, entre tanto el tercer piso alude a la llegada de los estadounidenses en el 1898 a la invasión, y finalmente el cuarto piso exhibe la modernización de Puerto Rico desde la década del 40 y la fundación del Estado Libre Asociado en el 52. En el país de cuatro pisos, González rechaza la asimilación del puertorriqueño ante cualquier presencia externa. Manifiesta que los afrocriollos fueron los repercursores del nacionalismo puertorriqueño. Al dividir la sociedad entre opresores y oprimidos, define a la cultura nacional como la de los opresores y dominantes versus la cultura popular constituida por los oprimidos. Por ello, contradice la idea de que la intervención de Estados Unidos trastornó la cultura puertorriqueña y creó una norteamericanización en la isla. Al examinar la bomba de hoy, salen a reducir múltiples escenarios y formas de agenciarse del género musical de la igambre africana. Es por ello que se valida referirse a las dinámicas contemporáneas de la bomba como un nuevo movimiento. Para Ricardo Ponce en el 2012, y cito, hoy día se toca mucha más bomba que hace un par de generaciones. Esto se debe en gran medida a que la generación de los 90 se apoderó de la tradición. Se acercaron a aprender las diferentes regiones, tanto en música como en baile, y al aprender hicieron suya su misión de la bomba. Se desbancaron los gurúes de la tradición como únicos proponentes del género y se ha hecho accesible a cualquiera que demuestre interés. El lado negativo de esta proliferación de la bomba, en la actualidad, es que está homogeneizando las sutilezas que marcan los regionalismos que están desapareciendo poco a poco. Y este punto pues no es debatible para los músicos, ¿verdad? Es curioso que a pesar de que el número y la variedad de grupos está en aumento y posee innegable diversidad, hay un consenso paralelo sobre algunos asuntos inherentes a la bomba. Al hablar con personas de distintas generaciones, hombres y mujeres, de grupos de bomba diferentes que llegaron a la bomba a través de circunstancias diversas, resuena el tema de la cultura. Las bombeadoras y los bombeadores se enorgullecen al proclamar que están haciendo cultura. Para la mayoría, el mero hecho de continuar desarrollando y promoviendo el ritmo de la bomba a través de la creación de grupos, la apertura de escuelas, las presentaciones públicas, las charlas, etc., es una forma clara de que están cumpliendo con un deber ministerial. Asumen con gallardía su responsabilidad no solo de ejecutar y bailar el ritmo, sino de enseñarlo a futuras generaciones. Gran parte del nuevo movimiento de la bomba está compuesto por jóvenes adultos menores de 40 años, en su mayoría fueron universitarios para finales de la década de los 90, como comentaba Pablo Luis, y en esa época combinaban sus estudios con actividades sociales en la área metropolitana del país. Algunos comenzaron a tomar clases de bomba y posteriormente pertenecieron a agrupaciones dirigidas por maestras y maestros educados por los mayores, ¿verdad?, las personas vinculadas a las familias tradicionales de la bomba en Puerto Rico. En estos eventos pueden trazar su evolución dentro del género, como fueron despuntando poco a poco hasta llegar a ser lo que son hoy en el mundo de la bomba puertorriqueña. Dentro de este movimiento, por el contexto histórico en el que se origina, se destacan agrupaciones como Sonderbateis en el 1998, que comenzó a tocar en pubs y discotecas en Mayagüez y San Juan, y paralelamente en Restauración Cultural. Ambas agrupaciones incursionaron en el ámbito de la educación sobre la bomba también. Por ejemplo, Restauración Cultural ofrece talleres a maestros de escuela intermedia, a la población de la avanzada, fuera de la isla, como parte del proyecto Unión, y también abrió la Escuela y Centro Especializado de Restauración Cultural en el 2011. Además son los creadores de Afrolegado, que existen actividades para cultivar la bomba como esta, en espacios académicos y no académicos. Otros grupos de bomba destacados son Majestad Negra de Loíza, Tambullé, Gracimán, Desde Cero, entre múltiples, ¿verdad?, que han surgido y que siguen surgiendo. Vale destacar que desde C... Perdón, aquí, aquí. Algunos de estos grupos de bomba están compuestos por hombres y mujeres que intercambian sus roles de bailadores, cantadores y tocadores en la escena, y un poco eso es lo que yo observo, ¿verdad?, cuáles son los roles que están interpretando, quiénes son las personas que están, qué es lo que hacen, y sobre todo observando esas dinámicas que son sobre la raza en Puerto Rico. Tambullé y Desde Cero también publicaron discos de bomba. En el 2013, Tambullé, por un lado, y Semillas de Identidad, Desde Cero, que también no es muy común ver grupos de bomba publicando discos de bomba, ni escuchamos bomba en la radio, más allá de lo que escuchamos con el programa de Pablo Luis. El músico afro-puertorriqueño Jorge Emanuel Ináter divide la bomba en cuatro eras. Señala que la primera etapa de la bomba remite a la época de la esclavitud o esclavización, diría yo. A su juicio, la segunda era transcurrió de 1873 a 1960, con el desarrollo de la bomba comunitaria a cargo de los descendientes de los negros. Luego surgen los grupos folclóricos en la tercera era, y posteriormente, para el 1994, Emanuel y sus hermanos crearon los bombazos y volvieron a llevar la bomba a la calle. Esta última era es la que sigue en constante desarrollo y evolución, y se ha diseminado por toda la isla y su diáspora. De modo que el festival de bomba y plena, o estos grupos, han ido incorporándose también dentro de lo que hace el festival de bomba y plena. A pesar de que no existe un discurso político que explique la razón por la cual la bomba está adquiriendo mayor visibilidad en Puerto Rico y sus diásporas, es evidente su crecimiento vertiginoso. La proliferación de escuelas, talleres y grupos de ritmo es innegable. Está ocurriendo el reavivamiento de un género que tuvo un lapsus de silencio, reprimido, pero no desaparecido. Prohibiciones, persecuciones y prácticas íntimas conocidas solo por las asistentes a las actividades y a las personas aledañas, mantuvieron a la bomba en un anonimato que caducó por el esfuerzo de organizaciones que decidieron difundirla, experimentar y transformar la exposición que hasta el momento del sufrimiento de estos grupos no existían. Y esas son palabras de este Pablo. Desde el punto de vista de género, en el performance de la bomba, se pueden hacer aproximaciones a lo alternativo, a lo no heteronormativo y no tradicional, que cuestiona y combate los discursos hegemónicos sobre el género y la negritud en el nuevo movimiento. Las narrativas del género, la raza, lo negro y lo no negro, y la bomba intersectan, modifican y conjugan con el discurso nacional sobre la democracia racial puertorriqueña. A Ismael Rivera se le atribuye haber incorporado la bomba a otros ritmos tropicales en la década de los 50 como parte de la agrupación Portillo y su Combo. Rivera, que era una de las figuras icónicas de la música popular puertorriqueña, un músico afro-puertorriqueño que tiene a su haber la interpretación de numerosos éxitos que continúan vigentes al día de hoy en Puerto Rico y en otros países donde la salsa es uno de los ritmos prominentes. O la bomba, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿verdad? Que fue orquestada. Mientras pertenecía a la orquesta de Portillo y su Combo, popularizó canciones como El negro bambón, Severa y Si te cojo. En esta última, cantaba, Mira, mami, si te cojo coqueteando, verás, mira, ponte a lavar, yo quiero mi ropa limpia, mi pantalón, restriégalo, 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 dame una papa, sí, deja ver, luego, ponte a fregar, mira, yo no como cuento, con todito y lo buena que estás, ya verás, qué trompa te voy a pegar, si yo llego y mi papa no está, un piñazo en un ojo te voy a dar, tú no ves que yo me paso sudando pa' ti, ya verás, qué trompa te voy a pegar, para que tú coquetees por ahí, un piñazo en un ojo te voy a dar, palo, palo, puño y bofeta. Si te cojo es un ejemplo de una voz básica que se grabó con instrumentos adicionales a los tambores, sin duda, la letra de la canción es sexista y misógina. Gabriel Julgo Ortiz es un transformista o un drag queen puertorriqueño de 35 años que participó en la tercera temporada del reality show RuPaul Drag Race en el 2011. En una de sus presentaciones, Yara Sofía, su nombre con el que se le conoce en el ambiente artístico, lució el tradicional traje de bailarina de bomba puertorriqueña con el que dio algunos pasos de baile. Al despojarse del vistoso atuendo color blanco y del pañuelo del mismo color que llevaba en la cabeza, quedó exhibiendo una peluca rubia y un traje de baño alusivo a la bandera de Puerto Rico. Esa breve representación de Yara Sofía está dotada de significaciones y resignificaciones. Por un lado, Yara Sofía manifiesta su identidad nacional puertorriqueña, haciendo uso de dos elementos adscritos al folclorete y la cultura de Puerto Rico. Le vocaciona la bomba a través del vestuario y el baile y la exhibición de la bandera de su país natal. Por otro lado, el travesti desmantela las construcciones socialmente aprendidas sobre lo que es ser mujer y hombre. Gabriel Yara, un cuerpo hibridado o desdoblado, problematiza los discursos sobre el género en Puerto Rico. La polisémica figura de Yara Sofía metaforiza las complejidades de los discursos sobre la negritud y el género en el Puerto Rico. Yara Sofía se convierte en un cultural drag, como dice Arroyo 2003, un sujeto caribeño transnacional cuyo cuerpo racializado articula narrativas raciales y culturales. Hace unos años, en Facebook circuló un video grabado en el local El Boricua, del sector de Río Piedras, y el video se titula El Gay en El Boricua, y fue publicado por el músico Jerry Ferron. Mientras el grupo de bomba, los reguladores de San Juan, dirigidos por Ferron, tocaban una pieza musical, cuyo coro decía, lo llevaron ante la ley por ponerse una falda para bailar bomba en el batey. Salió a la pista de baile un joven con una falda de bailar bomba. El hombre ejecuta perfectamente los pasos de baile de bomba y hace un uso magistral de la falda. Se trata de un cuerpo que reta el discurso dominante sobre el género en Puerto Rico. La falda es simplemente un accesorio cuyo uso se atribuye exclusivamente al género femenino. Por ello, el bailador es clasificado como gay por transgredir la concepción sobre los femeninos. En la puesta en escena de la bomba, se hacen eco a las prácticas de inequidad de género que predominan en Puerto Rico. La bomba es un espacio sexualizado donde los femeninos se cosifican en contraposición a la hipermasculinidad explícita. Tradicionalmente, las mujeres bailan en faldas, los hombres tocan los instrumentos. Según Carlos Álamo Pastrana, la bomba se utiliza y se experimenta de forma diferente por sus ejecutantes femeninos y masculinos. Basta con echarle un vistazo a la dinámica entre la posición privilegiada y protagónica de los hombres músicos tocando los tambores de bomba que determina la intervención de las mujeres. A mi juicio, la mujer tiene un rol limitado en el baile de la bomba, es una cita. A esta le toca enfrentarse a los músicos y al tambor que la retan y marca sus pasos de baile. Aunque reconoce la disparidad entre géneros, Álamo señala que el rol de la mujer bombeadora ha evolucionado hoy en día en Puerto Rico. Y dice, bailar bomba también es importante en el contexto de la producción de conocimiento para los hombres y las mujeres en asociación con sus identidades de género. Mientras los hombres bailarines de bomba utilizan la oportunidad de bailar como una salida para representar masculinidades disidentes en la esfera pública, a las mujeres también se les permiten ciertas formas de agencia y creatividad que han sido pasados por alto y que tradicionalmente les fueron negadas. El grupo femenil Ausuba, compuesto por varias mujeres, una cazadora que toca la maraca, una corista, una tocadora del cuán y tres tocadoras de barriles, representa una de las formas en las que las mujeres han disputado la inequidad de género en la bomba puertorriqueña. No es solamente ver a un sexteto de mujeres juntas en una tarima tocando los tambores y bailando rítmica y coordinadamente. Además, cantan sus propias composiciones concebidas desde la óptica femenina. Hace una vez en el Boricua se presentó Ausuba. Algunos de los coros que entonaron al son de la bomba esa noche fueron Que no, que no, que no, yo no puedo ser sumisa. Que no, que no, que no, porque vengo de Loíza. Intentó acabar conmigo, intentó, pero no pudo. Conmigo nunca han podido, si yo estoy hecha de Ausuba. No me mande a callar, no me mande a sentar usted. Cuando empieza la bomba, no me puedo aguantar mi bien. Tú dices que tú me quieres, no me quieres na'. Si en verdad tú me quisieras, no me engañarías más. Sin duda, las letras retratan situaciones contemporáneas, sobre todo temas de empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, el primer coro que mencioné, es de la canción Porque vengo de Loíza, que canta la tocadora del Juan Maritere Martínez. Ella destaca la indocilidad de la mujer negra puertorriqueña, heredada de las ancestras. Actualmente, Ausuba es el único grupo de bomba cuyas integrantes son mujeres. Esa noche en el Boricua fueron mujeres las que más acercaron a la batalla a bailar. Y solo un par de hombres hizo sus piquetes frente al tambor primo que tocaba la directora de la lupación, Mariel Torres López. Ausuba ha asumido un papel muy importante dentro de las luchas políticas del país. Su presencia no solo se circunscribe a presentaciones puramente artísticas. Como grupo, han estado presentes en manifestaciones en contra de la violencia de género y a favor de la descolonización del país. De manera que se han agenciado de la bomba como una herramienta política de visibilización. La fenotipia diversa de sus integrantes, aunque todas afrodescendientes, apela a un público femenino amplio que hoy por hoy ve en la bomba un espacio de socialización, pero también de aprendizaje sobre la historia negra del país. A través de Ausuba, las mujeres puertorriqueñas pueden visualizarse como gestoras de uno de los ritmos musicales más antiguos del país. A pesar del reconocimiento de la bomba como un elemento antropuertorriqueño, los ejecutantes del nuevo movimiento insisten en referirse a la bomba como un elemento representativo de la cultura nacional puertorriqueña. En la transnacionalización de la bomba puertorriqueña se acentúa la referencia al ritmo como sello de la puertorriqueñidad, como vimos cuando se celebra el festival fuera de Puerto Rico en la diáfora. Por lo mismo, el nuevo movimiento exhibe una evolución en la que se palpa una reconstrucción de la identidad racial puertorriqueña. Con esta aseveración me refiero a que la bomba se asume y se acepta como negra en tanto ritmo musical. Sin embargo, en su evolución e incorporación de sujetos no negros, es común que se le defina como una música popular y ejemplo de una manifestación cultural puertorriqueña. En cierta medida, se trata de una reconstrucción acomodaticia de la identidad racial. He identificado por lo menos cuatro instancias en las que el diálogo sobre la identidad racial se pone de manifiesto en la bomba puertorriqueña. La primera apela a los sujetos negros que ejecutan la bomba y la asumen como una práctica de autodeterminación y como un movimiento político y contestatario de resistencia y afirmación negra. A su vez, personas que no se identifican como negras entienden que es un acto necesario. El unirse al movimiento de la bomba como un ejercicio solidario en pro de la lucha por los derechos y la igualdad racial. Muchas personas evidentemente negras han propagado el discurso del género como uno democrático, cultural y nacional, alejándose u obviando el aspecto racial. Y finalmente, he registrado instancias en las que no negros hacen la salvedad de que aunque la bomba es un ritmo negro, ellos sí pueden transgredir ese espacio. Es, pues, una democracia racial que traspasa la fenotipia. Incluso son múltiples los usos de la negritud. Las voces de las bombeadoras y los bombeadores ponen de manifiesto que el nuevo movimiento es un terreno fértil para visibilizar la negritud. Sin embargo, esa visibilización opera desde una apropiación cultural de parte de sujetos no negros que explica la contradicción entre el desplazamiento y la aceptación de la bomba versus la marginalización de lo negro en Puerto Rico. En el proceso de hacer cultura, como denominan los bombeadores, a la práctica de mantener la bomba activa, se perpetúa la folclorización de la negritud. Y es que en el nuevo movimiento, la bomba posee un carácter inconfundible de supeditación que se refleja en los aspectos menos tangibles de la negritud. Por ejemplo, los signos de género están supeditados a las señales de la negritud. El género no es una mera visión en el análisis por razón de raza. Hay un vínculo innegable entre los roles de género asignados a los ejecutantes a partir de su ascripción dacial. Sin embargo, a pesar de los avances que se han alcanzado en cómo se representa la negritud y en las designificaciones del género en la bomba, aún se sigue jerarquizando desde esa óptica. Los remanentes de las feminidades y masculinidades, por ejemplo el exotismo y la hipersexualización, en la representación de la negritud de la bomba tradicional siguen presentes en la puesta en escena del nuevo movimiento. Nuevamente se percibe en la bomba como espacio micro un reflejo del Puerto Rico generalizado. Por otra parte, el nuevo movimiento visibiliza y reclama una negritud que permanece justamente porque ha evolucionado. En el nuevo movimiento de la bomba se ratifica la jerarquización de la sociedad puertorriqueña en tanto las nociones del Puerto Rico mezclado asumidas desde el discurso nacional y las nociones de la negritud traspasan las fenotipias están cambiando. Es decir, que las mediaciones y representaciones que ocurren en la bomba denotan una transformación de la tradición, en ocasiones el ritmo transmuta en un elemento de reafirmación étnica. Pero al mismo tiempo, la bomba demuestra que la democracia racial en Puerto Rico es un mito. Por un lado, se rompe con lo primitivo, se crea un movimiento alterno. Por el otro, no se desasocia a lo negro, pero hay una apropiación de lo negro desde lo no negro. Así que ahí vemos algunas contradicciones. En fin, en la bomba puertorriqueña emergen intersecciones intrínsecamente relacionadas a las cambiantes identidades raciales, nacionales y de género de los afropuertorriqueños. Hoy día, el nuevo movimiento no es únicamente un proyecto contestatario ante la supremacía blanca. Es a su vez un espacio para agenciar visibilidad en un país que aparenta celebrar su mestizaje y alardea de exigir institucionalmente una democracia racial a la par que degrada a lo negro como elemento constitutivo. Paralelamente, la bomba modula y modifica las narrativas discursivas sobre el género. El impacto en la isla de estas dinámicas persistentes entre la lucha de lo negro versus las sistemáticas acciones antinegritud merece seguir siendo estudiado por las complejidades que representa. Y bueno, lo dejo ahí porque ha tomado mucho tiempo. Pero lo que quiero enfatizar es la importancia del festival, no únicamente para mirarlo desde el punto de vista de esa celebración cultural, también mirar la celebración de la negritud, la celebración de la diferencia, no ver lo diferente o lo que se hace en unos espacios muy marginalizados. Me pareció interesante la foto que puso Pablo del festival frente al Centro de Bellas Artes, en las acueras del centro, no adentro del Centro de Bellas Artes. ¿Cómo se excluye? ¿Dónde se presenta la bomba? ¿Qué bueno que se presenta por todo el país? Pero tiene que seguir presentándose en otros escenarios también. Y eso es lo que quiero enfatizarnos y cómo el festival ha permitido que la bomba siga su curso, ¿verdad? Pero no podemos obviar estos discursos en los que yo observo sobre el género y las razas en Puerto Rico. Gracias. Esta imagen es en Barceloneta, en Las Criollas. Estos son los guayacanes de San Antonio. Domingo a las 4 de la tarde. Van cambiando la producción y la logística. A ese entonces no tenían un techo en la tarima. Las tarimas han ido cambiando. Ahora no, ahora Pedro contrata una tarima. Pero hay un ejemplo de que no nos vamos a dejar de tocar porque no hay un techo. Y la gente siempre respalda. El de Tuque en Ponce, recuerdo todavía que la gente no cabía. Aquello era un mal de gente y yo le decía a Pedro, ¿y qué vamos a hacer con ti? ¿Verdad a que sigan bailando? Y le decía, ¿y qué vamos a hacer con ti? Fuimos a la UPR y se le hizo un reconocimiento a Rafael Cortijo y a Roberto Rojera. Porque Capito no abandona la UPR. Él sigue llevándose con la UPR. Ariel Clemente, uno de los mejores declamadores de influencia necroide en estos momentos. Él ha tomado el batón y después de que él no se fue. El faraón negro, él es el que está ahí. Y muchos más jóvenes que siguen cultivando a Lucía Negra. La majestad negra, de los valés jóvenes que vienen subiendo. Eso es parte de lo que el festival sigue haciendo. Rayendo gente nueva, renovando. Pues porque hay muchos que ya no pueden bailar, o no se mueren. Entonces hay que traer gente joven. Ahí tenemos a Pablo también, que participó también esta noche. Bravo. ¿A la que fue a la gente? Sí. A 12 años. Es bien importante que, como pueden ver, el trabajo artístico, o sea, no solamente el músico, el que trabaja en el festival. Pedro se encarga de que el artesano, el artista gráfico, el pintor, todo el mundo tenga una participación en el festival. El bailarín, el que pone las luces, el que pone el sonido, el que cocina la arcapulia. Todo el mundo se beneficia del festival. Este es el Celestino a Bíblia. Ya falleció. El encuentro de los sanzos, el norocobi, el pueblo ex, es una de las actividades que todavía se sigue celebrando. Este señor era una cosa aparte. Y cuando Capitón me dice, vamos a dedicarse a un artesano, yo dije, no, ya, no es un artesano. Y cuando conocí a Don Celestino, y conocí la labor que él hacía, de las anécdotas que no se pueden contar, hay una bien interesante. Y es que Don Celestino tenía un garoncito de lágrimas del monte, guardadito, en el taller de tres. Entonces, fuimos para la casa, a hacer una foto, y alguien se atrevió de ir a consultar. Y el artesano, su navaja, es su... Y le digo, es ronco, cállese, si usted quiere un claro, me lo pide. Eso lo sé. Pero primero artesano, ¿no? Fuimos a Dorado, el Dorado de Gustavo, como Angoria, con Dani Rivera, este festival fue aquí, tremendo, porque ese sí, Dani. Y Samia Yara, que va al descanse, fue partícipe del Córdoba de Contigo, con Maia Rivera. Y se le dedicó también un festival, que hemos visto en a Samia Yara. De la gráfica que uno se sorprende, fue Dani, todo el mundo lo conoce por su interpretación, ¿verdad? Pero lo menos que yo esperaba, era que cuando vino el toque de bomba, el hombre salió tirando un pie, como Sartucino. Y le quedó genial. Van viendo por qué lo importante de tú documentar este tipo de evento, porque no... No, es una sorpresa todo el tiempo, no hay nada, un libreto, sino subió espontáneo y lo canta, y queda para la historia. Ah, calentó, yo creo que sí, Dani, tú también bailes sí, sí. No, muy lindo, pero es bailador. Eso es parte del... de las fotos, ¿verdad? Transbastidores, Marito Tiberaí, Odán y tal. ¿Pues eso después de que le hicieron festival, verdad? Sí, ya va a ser terminado. Durante, Durante, Durante. Marcial Rey. Este festival fue algo bien interesante porque era la primera vez que íbamos para allá para la Barceloneta. Y pues teníamos una casa que Capito no había conseguido para poder prenotar allá. Entonces, en esa casa, pues, estaba Ariel, que en paz descanse, los muchachos de La Perla, que era el que cocinaba. Tite, que estaba quedando yo, y había otra casa donde Capito también se quedaba, con luces. Entonces, se hizo un con-bif, de nuevo el con-bif, fue la tarde, y se guardó para por la noche cuando regresamos. Pero alguien llegó y se nos adelantó, y cuando llegamos, no había con- Y Tite se dice, ah, muy merecido. La dedicatoria Marcial, y él se lo gozó, porque él estuvo todo, ¿verdad, Capito? Estuvo los tres días en alegre. Claro, eso es una gente que contaba mucho en la escuela, en la diáfora, en la diáfora. Y Marcial fue el que enseñó a tocar banderetas a la paz contigo, porque él vivió la verdadera vecino de Rafael. Y Rafael fue pequeño, y él se interesó, siempre contaba por él. Iniciando, enseñó a tocar banderetas, fíjate. De hecho, como parte de mi trabajo de documental, no es solamente cuando está en vivo. Yo llevo tiempo fotografiando a José Pérez, y al ritual del Belén, que es cuando se le canta al difunto en el cementerio. Y el velorio de Marcial, que fue en Bayamón, porque vivía allí en Extensión Forejín, fue tan, tan impactante esa plena dentro de aquella capilla. Y alguien destapó una botella de aroma bien interesante, y había toda una caña peruil interesante dentro de la piel. Fue dentro de ahí, y todo el mundo cantándole, pero una cosa provocándose. ¡Oh! El primero del quinto libro. Estos fueron los primeros festivales que se fotografiaron. Estas fotos datan de la década del 70, 80. Cada vez que el capítulo traía el quinto libro a tocar en un festival, eso nos aseguraba que esa noche, como si fuera a comprar taquillas, como lo que trajo Pablo a colación, todo el tiempo ha sido gratis, aquí no se ha cobrado nada, ni el estacionamiento. No hay nada. Estos de los grupos que tocaron en el centro de Bellas Artes, que son de Loíza, creo que son los tambores calientes, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Ese grupo de ayer que me empezó? De ayer que me empezó. 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 Gente joven que está llegando al festival, y que le traen, lo que trae la compañera, el movimiento de la bomba, que es súper en estos momentos, ahora mismo es top. Cuando Tito Mato y Richard comenzaron los plenosos callejeros, que es parte también del festival de Boniflena, porque esos calleros son parte del festival, todo el mundo se quedó maravillado, porque todos los fines de semana volvían a la isla a tocar un ejercicio, un ejercicio. Pero cuando comenzaron la bomba, a traer toda esta riqueza que está ahí la bomba, porque es tan diferente, y como la bomba siempre fue el primero que la pena, está rescatando, está volviendo a ese sitial, y es tan 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 rico fotografiarlo. A mí me encanta, eso para mí es un delito, porque hay tanta expresión en los movimientos de la espalda, del pie, el tocador, todo, 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 es tremendo, hasta que comentar la bomba. Mencionaron los plenosos cheques, este movimiento, ¿qué capítulo trajo? Sí, esa es la estrategia que iniciaba con una comercial, de Boniflena, fue de la fecha del festival, y a mi se ocurre visitar una proyecto de Cerveza Schaefer, y empezamos a viajar con la vida, con los festivales de Boniflena, y en ese año, está dedicado a que, más de 15 años, y tenemos un grupo que se llamó a los primeros Schaefer. Y en ese momento, la Cerveza Schaefer, pues era la número 1, está ahí. Era la Cerveza número 1 en ese momento. Muchachos que estaban en la viva, en el vivo, por ejemplo, en el Hijo Rivera. Sí, ese es un Hijo. Mucho Rivera, que está por ahí, cantando, yo, en la vete, acá. El Májelito. Májelito Rivera, que fue allá acá. El Pinto, ¿eh? El Pinto, ¿eh? El Pinto, ¿eh? Y el Pinto, ¿eh? Y el Pinto, ¿eh? Que ya fallece. Oh. Y los primeros Schaefer eran, pero bien interesantes, porque llegaban, y la ponían, pero bien, bueno... Que no son cuarenta y cinco. Ajá. Son como sesenta. Los vimos a Cuamo, a dedicarle a Bob y Capó. Esto fue otra experiencia, conocer a este señor, y hablar sobre... O sea, si tú visualizas, cierra los ojos, y piensas, soñando con Puerto Rico, o sea, el ser humano que escribió algo así, tiene que ser un ser humano especial, y este señor escribió esa canción. Y recuerdo que esa noche le dijo el Magrito Rivera, hijo, le dijo, papo, pasa por casa que tengo algo para darte. Número. Y como al mes, fue que falleció, ¿verdad? Sí. Sí. Como tres meses. Como tres meses falleció. Él, él es, él fue, él logró, y refaltó el tío, y una idea de la madre. Inclusive, él, ellos se reunían en un sitio, en la tierra. Él está aquí, Pedro, para que la gente se pueda ver. Entonces, él, 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 . Ob� que acordó, acostumbraba a病 de lugar. Se llamaba La Libriera, antes existían los cabaretes. Después de la tierra había varios cabaret. Y los músicos, cuando terminaban de tocar, se reunían ahí, y cintarr来了, oign conjuntosないísimos energizkiemales. Entonces, eh, Ismael, ya cantaba con la orquesta panamericana, con la orquesta panamericana se encontraron un cultivo, que era la orquesta, eh, oficial y cerrogar. Entonces, Bobby Capó le dice al presidente de Zinco, el judío, le dice, mira, este grupo me prometió de grabar. Y él le dice, bueno, yo lo grabo, pero si tú canta. A él no le gustaba el mario. Entonces, él le dice, no me canta, no me canta el mario, 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 no me canta el mario. Entonces, él dice, ok, vamos a grabar el mario. Entonces, vamos a grabar el fue, que grabé, el primer número fue el bombón de lena, y fue un exitazo, fue un disco de oro, vendiendo sobre miles de discos, ¿no? Entonces, recuerdo que Bobby Capó le dice al judío, dice, ¿y qué tal con tú? Y el señor le dice, 10, 3 metros, la venta es exitosa, vamos a grabar el chaparán, un sechito va a irte. Y él dice, bueno, ¿hablaste a él? Entonces, él le dice a cortijo, déjamelo a mí. Y ahí se da ese culte, entonces, no, estuvo varios años con él ahí, pero el judío tuvo que pagar lo que realmente tenía que pagar desde un principio, ¿no? Le costó 10 veces más de lo que tuvo en el primer disco. Y de ahí, pero fue gracias a Bobby Capó que ellos lograron grabar, porque antes era muy difícil grabar, o sea, no todo el mundo grababa. O sea, tenía que tener, ¿verdad?, con partí, se grababa, bien poca orquesta que grababa, César Concepción, Tito Peña y Ila Panamericana, pero no todo el mundo grababa. Incluso, aquí veo un antista que vino a grabar en los años 70, la Sonora Conseña vino a grabar en los 70, toda mi iglesia también vino a grabar en los 70. O sea, el disco, el negocio del disco, pues, no era muy fácil para una persona. Pero gracias a Bobby Capó, él le llamaba a mis hijos, tanto de manera que era como un tipo. Y contigo ahí están le dieron una vez, ¿quieres que dedicarme a los efectivamente a Bobby? Porque gracias a él, nosotros llegamos al mundo. Entonces, Bobby me decía, esos son mis hijos. Y él le dijo, quería conocer a sus hijos. Y logró mucho la carrera de Imael, porque Imael siempre, agradecido, le grabó en todos sus discos una canción, un número de Bobby. O sea, Día María, este, bueno, en todos los discos de Imael hay una canción de Bobby Capó. Y es bueno señalar... Y es bueno señalar que cuando Imael tenía pegado el bombón de Elena, también tenía pegado en la radio el charlatán, por la empresa Panamericana. O sea, que es un cantante que tuvo dos éxitos a la misma vez en la radio de Puerto Rico. Que yo creo que eso es un récord, aquí no había un cantante que había hecho. Algo así. Contigo cantaba, Imael cantaba con la Panamericana, pero cuando salía de cantarse, iba con Contigo ahí a la Riviera. Entonces, en la Panamericana, porque tenía que estar extrañadito, y qué sé yo, y como que no estaba tan extrañadito. Entonces, él siempre le decía que donde él se sentía bien, era con Rafael Contigo. O sea, que la Panamericana, todo bien, inclusive, Margael grabó, y grabó en inglés también, con la banqueta Panamericana. Pero él, realmente, la combinación perfecta, y que combinaba muy bien, que era Rafael Contigo, que se conocía desde niño, y cumplía más desde niño. Pero gracias a Bobby, logramos eso, o sea, que ellos llegaran a grabar, y lo que nos han dejado, un legado muy rico, ¿no? Porque aquí en Nuevo, si todavía sigue bailando con la música de Margael, y verán, lo que grabaron en los 60, todavía parece como si para actuar. Y eso todo se le da. Ya lo pasamos, Capito. Pasamos a la otra imagen. Ah, no, no. Capito, él trae la idea de hacer un reconocimiento a Caco Bastardi, y a su hermano. A... Césso Clemente. Césso Clemente. Entonces vino Césito. Y esto fue, volvemos a lo mismo, hay que hacer fotos. Porque, lamentablemente, no podemos depender de los medios que vengan a hacer las fotos. Y nosotros tenemos que realizar las fotos, y nosotros distribuimos para la promoción de la actividad. Y nos dimos a Piñones, y realizamos estas imágenes con los tambores de bomba. En la presentación que fue el homenaje a Bobby Capó. Vamos adelante un poquito, que ya está conmigo. Aquí tenemos a Pablo, con su grupo, de las últimas presentaciones en Piñones. Se le hizo un reconocimiento a varias personas que han estado colaborando con el festival. La doctora Mari Calabó, que estuvo bastante tiempo obligada con su grupo Fisotón. Era el grupo que ella dividía, ¿verdad? Calabó. 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 Este... Willy Big Bar. Willy Big Bar. Este compañero que falleció hace par de meses acá, Peric Torres. ¿No? Sí. Este grupo, más de 20 años que pasó, y parte del grupo POSPLENE, que es uno de los grupos más emblemáticos del área azul. Yo, Guayacán. Pues obviamente, porque el Guayacán, porque es fundador del grupo Guayacán de San Antón. Y aquí, pues, esta imagen, recogen todos los compañeros que, de alguna manera u otra, han estado presentes durante estos 45 años, en la realización del festival. Y aquí, pues, en el festival, muy merecido, Capito, el trae a Yubairé, a tocar también, porque son gente nueva, trae cosas nuevas, un ritmo distinto. Esta es la imagen que hablábamos ahorita, cuando fuimos a casa de los Rafa y Cepeda. Capito, el siempre... ¿Este señor? Ajá. Sí, sí, ¿qué se llama? ¿Es el Yomar? Sí, 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 sí. ¿Yomar? ¿Y este Abrante? ¿Puede ser? ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Puede ser? Este grupo de niños, que deben estar ahora tocando con el grupo de Abrante, sí, pues, se llamaban los Icacos. Ah, sí. Y estaban en la área, y el compañero Raúl, Raúl Guerrillo, que también colabora con el festival, pues, él estaba organizando ese tipo, y estaban haciendo la documentación de todo lo que tiene que ver con la voz y la plena, va todo, todo, enmarcado al festival. Bueno, el grupo de... No, 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 este es Erwin. Erwin, el piano está... Esta foto es en Barceloneta. Ya mismo, ya mismo, me acuerdo de... Porque son tantos que me he cantado, pero... Los maizones y toros cantaba, y en este grupo cantaba también acá... Es un grupo tipicón. Tipicón, ese. Este, de las tarimas, como han cambiado, ¿verdad? Pues ya estas son unas tarimas mucho más reactivas, y Capito siempre poniendo adelante... Ya no fían. Ya no fían. Los halladas, no pueden faltar. Esta es una conferencia de prensa que se hizo para el homenaje a Gwyneth Cepeda, con el artista Fidrelli, que fue el que hizo el afiche. Por la hallada. Toda imagen es que vamos haciendo de distintas facetas que están sucediendo durante el festival. Hay que buscar, hay que buscar cómo documentar todo ese movimiento de la bomba. Esta es la edulina. Esta es la tabal. Sí. Este es el conocimiento para Chichito, que fue el caballero que lo vieron en la silla de ruedas. Pues falleció. Él fue miembro, por muchos años, del grupo de... La compañera de tu parmi. ¿Verdad, Capito? Sí. ¿Se iba a buscar? Para el humben. Sí. Para el humben. Entonces, estas son sus hermanas, la compañera Maricruz, el día que estuvo reconocido. Estas son a la conseña. Ese día, Don Quique no estaba, porque era el cumpleaños de Don Quique, y de ahí salían para Ponce, para actividad que le iban a hacer. Esa es la enseñanza. El maestro Héctor Atavá, en una de las presentaciones... Aquí ya estamos en Piñones, aquí nos vamos a Copi, y Copi ha sido como el hogar del festival por muchos años, pero ya mismo vamos a movernos para otro sitio de Don Quique. Era ahí, era ahí. Este es el reconocimiento a la esposa de... Porque Richita va trabajando con el Gran Combo, no puedo ir a recogerlo, entonces hay esposa de Dino, y la esposa de Richita. Don Enlouis Toruella, que se le dio un festival, pero esta es una de las últimas presentaciones que Don Enlouis tuvo durante el festival en Coque, en 2014. Buscando imágenes, para reseñar la actividad, con grupos de jóvenes que se le unen en Coque, para tocar, ir aprendiendo... Ajá, ahí está bastante los trenes del cerebro. Mira que sí es interesante, que para tu afinar la pandeleta, tienes que usar una herramienta como la cosa del mecánico, ¿verdad? Es una cosa tan interesante que la pandeleta se afine con una llave, ¿verdad? Ajá, el valente. Lo suyo. Monina Sarazal, cuando el capítulo le dedicamos al festival, últimamente a Monina Sarazal, en Coque, que fue el número 43, creo que fue el 2015, si no me equivoco. Sí, el 2015. ¿Es la manita de él? Sí. ¿Es la manita de él? 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 Sí. ¿Es la manita de él? 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 Sí, en algún sitio se oye la mía de él, en este país en ese episodio del universo de conocerse programa. Sí. El truco, es el panita de capítulo de toda la vida, en palestin, está en parte del reconocimiento a los gobiernas, compañero, Dubairé, se dedicó a José Noguera también, en el 2015, si no me digo, o 2014. Estas imágenes son del Festival Número 40, en Dorado, no del Día del Homenaje del, porque hay otras imágenes que son del Día del Homenaje del. Ah, aquí, en 40. Estas estaban en Dorado, pero no fuimos a Dorado a la plaza, sino que el alcalde hizo un nuevo invento para afuera, un terraplén allí bien chévere, y nos movimos allá a hacer el número 40. Aquí estamos en Bellas Artes, hubo un reconocimiento para San Mateo de Calgrejo y para Tejo Calderón, el área de Bellas Artes. La comparsa, el niño que está presente también en el festival. Reconocimiento para la familia Rivera, Iberí, o a Rápido, A ver, este es el compañero de... ¿Eso no fue en Jópez? No, esto fue en el área de Bellas Artes, en Bellas Artes. Compañero de Viento de Agua, ¿no es? Tomato, Viento de Viento de Agua. A Tres Jiménez se le dibujó uno también en Dorado. Capito le entregándole la ficha. Capito tuvo la idea una vez de hacer unas pajandas para la montaña. Vamos a pajandar para la montaña. Entonces, la pajanda iba, Roberto Joena, Elcano Entre Mera y a Tres Jiménez. O sea, que yo era más un juez en Chesupayá. Y era parte del festival también. Murense, en Dorado. Se le dedicó a Antonio Cabambar, el lobo también. Ese sí que se lo gozó. Antonio se gozó ese festival en Guao. Los Ayala. Que lo merece a William Saifera. Que lo merece a Marcial Reyes. Este es el cartel de Doña. Esta es parte de lo que sucede. O sea, esta no es la tarima. Esta es la abajo. La abajo. Vamos a premiar. Y lo que sucede ahí es sumamente interesante. Es una dinámica, pero única. Tomato. Tomato. Esto es en el escambio. Este es el punto original. Mirá la... No. Estoy dedicado a Marcial. Esta es para... No sé qué. Habrá los capítulos. No, me tengo ganas. Más o menos. Este es el número de la... A Don Gueda. El número... El festival número 39. Escenario. Por Rampaher y Doña Caridad en Juan. El homenaje a Roberto Rubén en Mayagüez. Este es el homenaje a Tite. A Silvia de Villar. A Don Gueda. El festival de... Se dedicó a Dayen. El festival de la ANGEN que estuvieron presentes en el reconocimiento. El festival de Villar. Esta fue la actividad de la Universidad de Puerto Rico. Se dedicó a Roberto Rubén en el pago de los tilos. Este es el homenaje a Gras Corpo. En Barceloneta. Y los halladas le trajeron esa máscara. Para regalársela como parte del homenaje a Rafael. Y los Rafa le dijo. Y no trajeron nada de la tierra. No es que... Verdad. No es que se consuma el cobre. Es que es parte de... Claro. Y no comparte. Sí. Esta es la gente de Pledibos. Que le trajeron... Una plaquita a Robert Roela. O Rafa. Esta imagen. Esta imagen. Capitol me dice. Hay que hacer una cosa. Vamos a dedicar el festival al Gran Combo. Pero el Gran Combo. Las plenas. Ellos las tocan. Pues con sus instrumentos. El timbal. Y la activa. Y yo dije. No vamos a ponerlo con las panteretas. Y nos fuimos aquí a la pasita. ¿Verdad? Y los Javes seguidas. Y la montaron ahí mismo. Empezaron a cantar. Y la gente pasada. Y dice. Mira la gente de Gran Combo. Va a tocar plenas. ¿No? Para mí. Los Guayacanes. Esa es la versión. Porque ahora tienen un plan. Y tal. Es rompera. Porter el Lobo. Sí. Cauveres. Efraimato. Dolorito Peña. Se dedicó también a un festival. Maerito. En el grado. Marjenta Negra. Marcos Hayala. Esta imagen la fuimos a hacer a Teremundo. Porque necesitamos una foto de Marcos. Y Marcos no podía salir de Teremundo. Porque tenía el turno de trabajo. Y capítulo. Pero vamos para el canal. Vamos para el canal. Y allá. En la misma escenografía que había de una novela. Y de ese uno la pago. Y la de esa. En el periódico El Nuevo Día. Se publicaba una vida única. Y José Rodríguez. Como de costumbre. Siempre dejando para al lado de nosotros. Y yo. A Pedro Clemente. Hay que hacer una vida única. Y me dijo. ¿Qué ha hecho Pedro Clemente? Por la vida única. Pedro Clemente. Ha hecho 40 años. En el festival. Venecia. No es una vida única. Que ha ido. Fuimos al área de Silo Piedra. Al lado de Guatibiris. Que está en el mural del Gallo. Y ahí colocamos al compañero. Hicimos la imagen para la vida única. José Ramos hizo la entrevista. Doña Lolita Lebrón. También vino al festival. Esto estaba en el alá de Sena. Este fue el año que se dedicó a Toruella. Y a Lido Peña. Y Doña Lolita estaba allí. La subimos a la tarina. La segunda pieza. Canto y tocaba un plato de Don Ruella. Los Ruella. Dieter. Modesto. Y Iván. Los Perros Chefes, el pueblo bailando acá, mira Luna, mira, el esculto Luna. Estamos en, esto es en Guayama, en Guayama, un festival de los Perros Chefes. Este fue para homenaje de Tite, de Tite, de Tite, de Tite, que va a ser bonita. Ese día, volvemos a la sorpresa, todo el tiempo andando con Tite y caminando y oyéndole, y le dijeron, llévenme para aquí, que eran los compañeros de trabajo en el reportero. Pero jamás, yo pensé, cuando tocaron los tambores, y Tite a tirado un pie allí con la bomba, pero bien bravo, pero una cosa, pero magistral, magistral. Este es, los pleneros del club original. Y este señor que está aquí, también, el cantón de música. Se le dedicó un festival a él, a él, y este fue uno, fue uno de los primeros pleneros que yo escuché en guetas de Cruz cantar, pero con un voz a ron, era muy héroe. Y era, para mí, uno de los personajes más importantes que yo he conocido dentro del control de la plena, así, de los que ellos son de la mata a la raíz, ese símbolo. Esa ha sido, más o menos, una reseña a poco, de lo que hemos hecho con este compañero, que le tengo que agradecer en el alma, porque, ¿cuántos fotógrafos en este país darían lo que no tienen, por haber tenido la oportunidad, que este compañero me ha brindado a él? Más de 40 años, caminando por toda esta isla, hemos peleado, por la noche, que peleamos. Hemos tenido nuestra diferencia, porque a mí me gusta una cosa y él es la otra. Pero, en fin, es el mismo. Y es el mantener el folclor de nuestra patria. Y si nosotros no defendemos esto, nos vamos a quedar sin esto. Y esto es de los pocos que nos queda. Así que, Boricua, abájate. Y apoya a la perspectiva de Don Lutera, porque es de verdad. Muchas gracias. Gracias.